Volemos y para culminar con esta primera parte del programa tenemos a lo que nos dejó en el escenario Jacinto Piedra, este dúo formado por Cuti y Roberto, ambos Carabajal, nada más y nada menos, teniendo en cuenta que tienen una larga y extensa y exitosa trayectoria juntos, otros también sabemos que individualmente tienen su pasado en otra formación, como por ejemplo el caso de Cuti, de haber sido parte de Mancero Santereño, nada más y nada menos, en fin, hoy por hoy consagrados juntos aquí en el escenario del Festival de la Salamanca, los estamos observando dentro de esta edición 2022. Lo que nos queda de Cuti y Roberto Carabajal, de esta manera. Ahí está Roberto Carabajal. Cuando vuelvo por Santiago a caminar, tus recuerdos como un sol dentro de mí, y comienza mi memoria a despertar en el suelo donde tengo la raíz. Padre, yo sigo aquí, tras el sueño que ayer vos sembraste en mí. Ojalá este canto pueda alcanzar, la estrellita donde fue a vivir tu luz. Ojalá los dos pudiéramos cantar, en el patio del cielo del azul, padre yo. Como vos, siempre estoy amando al pueblo y su inquietud, sigo siendo en el rincón del corazón, ese niño que soñaba con cantar sin perder el ayer, sin dejar de ser provincia en la ciudad. Padre, yo sigo aquí, tras el sueño que ayer vos sembraste en mí. Para todos los padres, escuchen esa letra ahí. Padre, yo sigo aquí, tras el sueño que ayer vos sembraste en mí. Cuando vuelvo por Santiago a desandar, los senderos que pisábamos los dos, oigo compras que solo hacen recordar, en el alma van nostalgias de tu voz. Padre, yo vuelvo a oír, los domingos por la tarde tu canción. Las vidas, las vidas como lágrimas del río, en el patio de la casa lloverá. Cada vez que mi guitarra parte el sol, que le diste al horizonte de mi andar. Padre, yo siempre voy por tus huellas a buscar la claridad. Sigo siendo en el rincón del corazón, ese niño que soñaba con cantar sin perder el ayer, sin dejar de ser provincia en la ciudad. Padre, yo sigo aquí, tras el sueño que ayer vos sembraste en mí. Fue tiempo de llegar, y aquí me quedo, los años siempre van, pero yo vuelvo. Mi viejo pueblo azul, color de infancia, Llévame hacia la luz de tu bonanza. Te quiero preguntar, doliente el canto, Por los que ya no están, y quise tanto, lindo como siempre, cálido y sereno. Mi lugar es este, y aquí me quedo. Cansada la ciudad, con tanto peso, me dio pero sin dar. Por eso he vuelto. Aquí nació el amor, sumando versos, esquina, barrio, sol y el primer beso. Pueblito, te busqué por todas partes, el mundo caminé sin encontrarte. Lindo como siempre, lindo como siempre, cálido y sereno, mi lugar es este, y aquí me quedo. La, 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 la... La, 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 la De Santiago a Celeste, cruzando el río Dulce, antes del canalito, comienza la ciudad. Con sus casitas vacas, sus patios soladiegos, jardines con malvones, la mesa familiar. Callecitas de tierra que de tarde se riegan, avenida de Sares, alambra de estación. Cómo olvidar todo eso, si es parte de mi vida, si allí en mi adolescencia viví el primer amor. Ay, ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor no te declaro muchacha de este vals. ¡Lloro! Recuerdo esas trenzadas de Olímpico y de Tiro, esos bravos domingos de Sarmiento y de Central. Aquellas serenatas allá por Villajuana, que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde están los muchachos del trombo y el chubuco? Y se hicieron tus manos, truquillos y ya hundió. Hoy cuando se encendieron dos albas en mis sienes, mis ojos humedecen por la recordación. Ay, ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor no te declaro muchacha de este vals. Ay, ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor no te declaro muchacha de este vals. ¡Arriba la banda! Cuando me abandone mi alma, cumpliendo con mi destino, Se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillo. Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añoré mi muerte, cosas sencillas en mi casa, Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. La noble cara del campo, o mate arundia llovido, Oír en el patio anciano el collu y al de changuito, Y esos vinos guitarriados en un remanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra, Sembrame mi pago luego, tapame con chacarera, Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Voy a llorar cuando muera, la tibia miel de tus manos, Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, Aquellos que a mi asistencia dieron sentido y amparo. Y en el más allá quisiera encontrarme en un camino, Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nido. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. A ver si cantamos esta parte todos, me ayudan. La muerte vive celosa de mi alma, Dicen que me andan buscando, Me hallé machao y cantando. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra, Sembrame mi pago luego, tapame con chacarera, Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Pausa, volvemos enseguida ya con la segunda parte del programa de hoy. No se lo pierdan, vamos.